Hola, mi nombre es Cristina y estamos en Curaçao Este día llegamos a Curaçao No sé si me van a escuchar pero llegamos al puerto de Curaçao Ya yo les había grabado aquí la otra vez Creo que vamos a tomar un tour esta vez pero nos vamos a ver No quiero, no vamos a ir a la playa No vamos a ir al acuario que fue lo que fuimos la otra vez Queremos escoger un tour nada por la isla y después ir al pueblo Que es lo que está allí No creo que me vayan a escuchar El pueblo es lo que está aquí Eso me gusta mucho No quiero escoger un tour nada por la isla y después ir a la playa No quiero escoger un tour nada por la isla y después ir a la playa No quiero escoger un tour nada por la isla y después ir a la playa Más alto en el Caribe, el mercado flotante, viejo barrio judío a la famosa casa pastel, fábrica de licor para que vean como el licor de acorazado es fabricado, aguas españolas, una de las partes más altas de la isla, después de dos horas de paseo yo los puedo dejar a ustedes en el acuario o los regreso a la ciudad para que ustedes hagan su compra. Si van al acuario, el acuario normalmente vale 21 dólares, con nosotros solo pagan 15. Si no van ni a la playa ni al acuario, después de dos horas de paseo yo los traigo al barco o los regreso en la ciudad que solamente son 5 minutos caminando. Mi paseo vale 20 dólares por persona y eso incluye agua y cerveza dentro del autobús. Ese es el mejor precio, mira tengo un grupo, tengo 8 aquí. Mira vamos a hacer algo, yo te voy a dar este nene gratis. Dame los dos. No puedo darte los dos, porque yo cobro por asiento, tú lo vas a sentar a un asiento, entonces te lo estoy dando a 10 cada uno. ¿Está bien? Hola señor, bienvenido. Dale, ya le explico. Dale, pasa por aquí ya lo voy a dar. Míralo aquí señor. Míralo aquí, el naranjado. Míralo acá, el naranjado allá. Dale, dale, los dos niños pagan 10, ok. Pon la sticker. Los niños pagan 10, los demás pagan 20 normal. Gracias señor. Y me dijo el Acuario, si es una opción son 15. Sí, si van al Acuario son 15. Creo que el nene aquí paga 10. Si no me equivoco ya. Vamos a poner dos. Yo soy borica. ¡A que tú lo sepas! Bueno, arrancó la baila, ya sé. Me ha hecho la acusación a Viti y dicen, y yo quiero que le demos el apoyo el día de hoy, porque él consiguió su licencia esta mañana. ¡No! Así que señores, lleven al muchacho suave. Lleven al muchacho suave. Lleven al muchacho suave. Pero señor, ¿y cuánto de hoy le vamos a salir? Yo soy boricua. ¡Para que tú lo sepas! Señores, el día de hoy empezamos nuestro paseo en el Megapir. El día de hoy estamos bendecidos por Dios. Todos los martes yo me levanto temprano, me cepillo los dientes porque no voy a hablar mucho. Ya que yo sé que vienen los boricuas y la voy a pasar súper súper rico como ustedes. Así que de verdad, los martes para mí son súper especiales porque ustedes vienen a la isla. Empezamos en el Megapir el día de hoy. Como pueden ver, solamente tengamos un barco. En Corazón podemos tener hasta tres conservos en un día. Eso significa que es bastante gente y también las playas son bastante llenas. Así que el día de hoy, para los que van a la playa o al acuario, la van a pasar churro ya que no hay demasiada gente. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿No se habla inglés? ¿English? ¿No se oye? ¿No? Ok, voy a tener en dos idiomas. Ok, señor, tengo que hacer en dos idiomas. Apareceron dos pollo aquí. Aquí tenemos Arena San, Molina Casino. En Arena San es el lugar donde no comprar los regalos para la persona que uno quiere bastante. Ya que aquí se compran regalos como Gucci, Mango, Versace, Ubicot y Hugo Boss. Eso significa que yo nunca le he comprado algo a ella, mi suegra. A playa de mi Gepstep, donde es Arena San, Molina Casino. ¡Suscríbete! 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 Cuando la naranja La pita del arroz Tenemos que cortarla en pedazos como esto Y ponerla a secar en el sol Por 5 días Después que la naranja está seca por 5 días Se parece a esta que está acá Así que cuando la naranja se seca por 5 días La entramos en una muestra como esta Con estos ingredientes Y luego la entramos en el barril Una vez más por 21 días Entonces síganme Después de 21 días Voy a entrar en esta máquina Para que el licor sea procesado El color original es blanco Con el tiempo Con el corazón son en pelo Con los colores Le quiero colores naturales Como verde, azul, rojo y naranja Son 5 colores diferentes Pero con el mismo sabor Luego la naranja la mezclar Con tamarindo, café Y chocolate Y el día de hoy Entonces tengamos 4 sabores Tamarindo, café y chocolate Así que ya lo saben señores 5 colores diferentes Un solo sabor Y luego tengamos 3 sabores más Que son también combinados con la naranja Café, chocolate y tamarindo Y su madre es una música Y su madre es una música En casa Señores A ver, ahí está la pantalla Usamos esto como experimento Esto en casa En este momento Yo le voy a poner a ustedes Un poco en la mano De esta manera Para que ustedes No dicen si quieren Un poco de dolor de cabeza Se la pasen por la frente O para que les puedan poner Para que sean lo rico que es Con la naranja Una vez que yo le ponga El licor de corazón Yo le ponga el glaciar Ustedes van a empadrarse En la pila Para que puedan probar El licor de corazón El licor de corazón El naranjado El azul El chocolate O el tamarindo ¡Chocolates! 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 Señores, yo les voy a decir Ustedes ya Ya hablando de licor Ya todavía no empezaba a tomar Pero yo tengo gente Que ahorita van a ir Para el show de Dolphine Y van a pagar 15 dólares Para ver el show de Dolphine Señores Para que se les refleje la mente Ustedes van a pagar 15 dólares Para ver un show 20 dólares Para tomar una foto Deme 5 a mí Yo me meto al agua Al agua El piflip Me besa que me abrazo Todo lo que quiera Tú no tiene que pagar tanto Sí, sí, sí Sí, sí Eso es lo que yo llamo Sí Ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y dónde estás? ¿De dónde? Gracias. 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 el último que pagué lo pagué tres dólares después del huracán dos por un dólar cuando llegaban cuando llegaban en el 2045 vamos a tener que cruzar el canal de la moda los meses ya lo vamos a apoyarme que ahora ya no vamos a hacer cuando se podía para afrontar hacerlas que habrá como regresar y ahí y esperemos que todo se resuelva 2045 no vaya por ahora ahora está difícil es el militar del avión y del alicóptero tiene un nombre raro Rambo no, el equipo de Rambo es todo ah, sí, sí, ese, pero ese ya no es ese está ¿no lo mataron? ¿no te lo mataron? ese ya no es ese es el equipo de Rambo ¿no es que no la conozco? ¿no viste eso? trató de otro a Maduro en un helicóptero y un montón de cosas ¿nosotros? Puerto Rico ¿pero somos primos? igualmente ¿cómo que es lo mejor de Puerto Rico? allá en Puerto Rico somos nosotros cuatro ah, claro no, pero allá lo máximo el boom que ha votado Puerto Rico ¿tú crees? de Chico estaba bonito ¿quién tú crees? el puertorriqueño es más famoso no, no, el boom eso es lo máximo ese es como decir Chávez en Venezuela cuando estaba Chávez confundido ¿cuál? no, 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 no Ricky Martin desde que estaba chico chico así está ganando plata sí, de lo menudo esa gente por ahí el único hombre que es para el olio Ricky Martin Ricky Martin ¿qué es lo mismo? cuatro guiria Ricky Martin ¿y quién tú crees que tiene? un chave en Venezuela pero ¿quién está mejor ahora? Ricky Martin o Daddy Yankee? no, Ricky Martin lo máximo de Puerto Rico no, no, no lo máximo de Puerto Rico somos nosotros cuatro así es, así es y después vienen ustedes está bien éxito mi gente bueno, las frutas yo me dice que estaban caras pero no están igual que más o menos las frutas en Puerto Rico no están baratas quiere decir que aquí estaban regalas cuando venían de Venezuela que la fruta en Puerto Rico también es importada con el plátano, no ni el aguacate sí, pero no es Maduro del Maduro del Maduro es Maduro de... era el hijo de donde era de un israelí o algo así tiramos una foto en la regla judía, una familia judía está como que marronita está como que marronita está como que marronita está ¡igá WOW! está mal está caliente está bien dijiste y ahora cuando vamos y así como que vamos para la playa donde viene take me to your xbox o p.s. voy para Vistoma no, no, David, yo soy el fotógrafo por si acaso la va para el Starbucks también se la sabe mira pero no se presentó nos la vamos a poner en el video tiene que decir dónde estamos pero para acá mirando aquí el famoso cliente con Lancer y estoy lo tanto, whatever y estoy con esta familia que es muy famosa que es más famosa que es más famosa que es más famosa que es más famosa por algún día y mi nombre es Mirzin Mirzin Saldaña hola otra suscriptora otra suscriptora fanática fanaticanian David so aquí estamos que bueno en Curacao gracias, gracias disfrutando de la vida disfrutando de la vida disfrutando de la vida disfrutando de la vida les ha gustado? si bis �리 ya si continúe pase bien che ki did le pe la me cuel me serví hoy. Una fresa con chocolate, una alita y esto es como una empanada que llena de no sé de qué. Y me estoy tomando una cerveza. Estamos solitos, dejamos el nene en el jacuzzi. Se atrevió a picar, estaba tímido, pero mire, terminó picando. Terminó picando. Estaba tímido porque estaba esto lleno, pero ya se vació. Ya se vació. Aquí te vienes, tomas un poquito y después también te venden otro crucero para el próximo crucero. Y entonces tiene el café, la máquina de café allí, que yo vine esta mañana y me dice un café. Puedes venir a buscar agua, puedes venir a buscar refrescos y como te dije tapas. Para que no te desborraches mucho. Aquí estoy. Es el mismo amelugo que usé para las premiaciones. Esta vez sí me lo puse con un collar, que es este que está aquí, que yo lo llevo todo el día puesto. Y esta pulsera. Pero me quedé con las pantallas pequeñas de forma de corazón. No me puse nada, pantallas grandes. Entonces para no verme tan elegante, lo que hice fue que me puse estas zapatillas. Bueno, no son zapatillas, son sandalias. Que son de taco cómodo. Como he caminado todo el día. Todo el día, todo el día me estaba caminando. Y este es mi look del día de hoy. Hoy es casual, por eso es que estoy así. Ayer tampoco estaba muy elegante, que digamos. Yo dije que me voy más relax. Y ese es mi maquillaje. Nada del otro mundo. Yo no me sé maquillar, mi gente. Todo sencillito. Tampoco me sé peinar. Una pasadita de plancha ya. Molesta la gente. Una pasadita de plancha y va afuera porque no me sé. Uy, se está moviendo. ¿El qué? El balco. ¿Esto está moviendo? Pues si ya está moviendo, dejo a la mitad de la gente. Yo siento que me... ¿Por qué? Me siento vibrando. Yo no estoy relajando. Miren, miren. Miren mi cartera. Vamos a subir porque la idea era... Nada, pero esta es que mi cartera está ahí vacía. No se crean que yo... Yo la vacío. Que todo lo guardé en la... En la caja. Porque tenemos un reguero. Miren, esta es la puerta que divide los dos cuartos. No, es imposible, papi. Ya cerraron el barco. Vamos por ello. Yo, papi, ya vim. Sí, vamos. Vamos. Vamos a peinar. Te vas a llamar a mi mamá. Ahora te vas a peinar, mami. Ah, a peinar. Tu papi vas a peinar, que diga. Isis, vamos. Ya va muy tarde. Déjenme... Ah, miren. Esta es la vista. Ves que yo desde mi ventana, pues yo no veo... Yo no veo las vacas. Las vacas se ven desde la ventana de Isis. Y está así el trasero de las vacas. Entonces, déjame llamar acá, el cuarto de mi mamá, para decirle que ya nos vamos. Tienes un briequecito. Mi gente, va a haber un cambio en mi vida porque lo tengo que poner en mi dieta cuando yo salga de este crucero. Mami, ¿cómo tú lo llamas? No, no le digas. Dos, seis, seis, siete. Me empiecen a molestarlo. Cinco, ¿verdad? Lo pedimos a usted. Papi, este... Ya estamos ready. Lo... Yo no sé si Ramón... Nos encontramos en algún lado. Ok, vámonos. Vamos para la playa. Vamos para la playa. Llevo esto. ¿Llevo esto? Ay, no. Tú que chile me saca un ojo al negrito este. Por incordio. Ay, Diego, hoy sí se van tan bien más casual hoy. Hoy todo el mundo nos vamos casual. ¿A qué tal no se creen? Eh, Ramón, es que... ¿A más caldo? No, a tus papás no. Yo te dije que llamaras a la verdad. ¿A cuál es el abuelo? Bueno, lo puedo ahorita. ¿Cuándo te quedaste, mami? Mañana a buscar a la besosa y saltijas. ¿Vas a verla? Mi soy hija de matrimonio. Está bien, linda. No te deshaz esto a la boca. Estoy grabando, mami. ¿Estás grabando? Sí. ¿Cuánto, Daniela? ¿Tú vas a comer más? Yo voy a hacer un mukbang. ¿Y si es que tú estás tomando? Coca-Cola. Yo sabía, decisamente quería que estos sepan. Sí. Coca-Cola. Ah, porque tiende la pelito. Ah, porque tiene pambis todo el pelo. Hola, papi. Hola. Hola, mamá. ¡Gracias! Salva. ¿Verdad que tome? Uh-huh. Hola. Gracias, baby. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenvenido. Gracias. ¡Hasta la salsa! ¡Mmm! ¡Mmm!! ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué era la sopa? De ceviche. De seafood, de villachiles. ¿De chile poblano? Algo así de la mano. Eso se ve que pica. No, no pica. Mami, tú estás bien rico. Ajá, qué bueno. Que te aproveches. Cometelo. Llegó a ti un seafood cake. Está bien rico. Y yo como siempre, pedí el strip cocktail. Pero también pedí ceviche. ¿Qué es eso? Hoy voy a comer un musho. No me llames ceviche. ¿Qué es eso? Este ceviche. Está como medio desenfocado. Ceviche y las sopitas de poblano. De chile poblano. Y Ramón pidió el cocktail de camarones. Y ya le dio muy bien. Y el ceviche también. Tiene el post por encendido. Aquí está mi cena del día de hoy. El día número 3. ¿Cómo yo me como estos tres? Esta es la de Diego. Déjame ver Diego. Mira Diego, está prendido uno. Está comiendo hamburgues todos los días. ¿Sabes como que la de Izzy, que es una pasta? Es de esto, papi. Estoy haciendo un mukbang. Si me está dañando la cámara. Si me está dañando lo de comido. La de papi es un salmón. No me pregunto por más spray. Más spray. Salmón, salmón. ¿Qué tú te vas a pedir? Salmón te voy a pedir. ¿También te fuiste por salmón? Yo no voy a pedir. Mira, pide el spray a Diego, por favor. Salmón te voy a pedir. Vamos a probar, vamos a ver cómo está esto. Este es mi postre de hoy. Es de limón, pero no me acuerdo. Era como un pie de limón. Era de merengue. Sí, merengue. Tienes razón, merengue. Merengue. Estás agrio. Pote de limón. ¿Qué tú me diste, papi? ¿No te acuerdas? De limón también. Todos nos fuimos por el de limón. Menos yo. Y yo. ¿Y tú te fuiste por el mismo de ayer? ¿Y por qué no me dices que estaba? ¿A todos los días? Atrevido. ¿Por qué no sabías decir que estaban los de ayer? Para que te lo cambio. Papi, a ver un poquito de eso. We have a question. I have a question. ¿Verdad? No. Tomorrow, ¿can we come a little bit earlier? Like what time should we? I think, I don't know, if we can like eight or eight. Because if the table is ready, then we can have more. Otherwise, if it is ready. If it is ready, but the galley will be close. ¿Qué es? Mmm, está pegada. Está pegada. Ah, ok. 8.30, open inside. 8.15, you can have a baby. 8.15? Ok. Ok. That will work. ¿Can we close? Yeah. ¿Quieres grabar a mover postre? Ok, yeah. I'd like to... Tomorrow we probably eat faster because we want to make this show with us. Ok. Let's do that. A pie. Thank you. Un montecado. Uh! Uh! Pero a las ocho y cuarto. No a las ocho porque está cerrado la... ¿Por qué no? en la noche de hoy Diego, cuidado, no te acerques mucho a Cristal Bueno, teníamos un elefante, pero ellos lo desmontaron Esto es un elefante, ¿estás segura? Sí Es un elefante, ¿verdad? Sí Sí, ya nosotros Ah, el mismo El mismo El mismo a Ramón y a mí Vamos a prender la luz para cerrar juntos Con el león Ayer, pero se rompió en el camino Está llorando Un día ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.